¿Qué tal pequeños humanillos? Bienvenidos a esta última rodada mamalona Scooby Dooby Desca. Pero quiero presentarles a los camaradas que hoy asistieron conmigo. Bueno, hay celebridades que no vinieron, yo creo, y supongo que tienen cosas más importantes que hacer que venir a perder el tiempo en una bicho aventura. Pero en esta bicho aventura, obviamente, mira, aquí nos acompañan todos ellos, todos ellos presentados. No manches, el buen... Bueno, vamos a ver poco a poco, paso a paso, porque me estoy adelantando. Quédate para saber bien el chisme. Sí, vamos a presentar, obviamente, ya saben, a mi camarada, mi bro, el buen Bill Aden, no manches, super camarada. No se me va a olvidar nunca la playera que me mandó a hacer rotulada acá con el logotipo mal bicho, super mamaloncio. Nuevamente, gracias, bro, gracias por acompañarme y viene acompañándonos la copilota del buen no manches. Hoy no viene solo, viene acompañado porque... Bienvenida, amiga, espero disfrutar de esa rodada. Obviamente, viene la copilota acá, la copilota. A ver, chócala. Vienes presumiendo que algo o nada. La agarré embajadita. Muchas gracias por venir. No manches, me hace falta unas playeras acá para que tomes el ejemplo del buen Bill Aden. Unas playeritas mamalonas. Mi buen Daniel, qué chocón, mi buen Daniel, chócala. Muchísimas gracias por estar aquí en esta última bicho aventura del año. Viene con... Le pedí, fíjate, una cosa, una sola cosa le pedí porque él lo solicitó de plan. O sea, y no me va a dejar mentir aquí mi buen amigo. Él solicitó que viniéramos acompañados de nuestras copilotas. Una sola cosa se le pidió y es como esos morros que le piden tarea de fin de semana y el lunes todos la entregaron, menos este vato. No manches, una sola cosa se le pidió y no pudo ni siquiera hacerlo. Pero bueno, al menos, al menos se trajo una celebridad chida que acá está. Mira, viene como copiloto. Bienvenido a mi estimadísimo nuevamente. Viene copilotando la Sana Orange porque el buen Daniel ya tiene dos pequeñas poderosas contando a la poderosa Skeletor que está ahí. Y no manches, Daniel, estoy orgulloso de ti. Es mi pompita, mi niña fresa. Mi flor de capomo es esa niña berrinchuda, aferrada, que es bien intensa. Súper intensa, pero chido. Chido por estar aquí, compa. Nuevamente, vamos a darle. Así es, pequeños humanillos, rodadores. Activen el hashtag motonetarodando, motonetarodando. Donde sí, tenemos mucho tráfico. Tenemos que filtrar de esta manera. Yo sé que hay expertos que dicen, uy, mal bicho, que no sé qué es esto. Y uy, mal bicho, que no sé qué es lo otro. Pero no, déjenme decirles que mi experiencia ardua. Donde, de verdad, el camino me ha forjado poco a poco. Debo decirte que ir atrás de un coche es más peligroso, neta, que ir filtrando de esta manera con mis direccionales. Y con mis poderosas luces de Yakisoba. Proyectores Yakisoba de venta también aquí inmensamente. Agradecer, obviamente, a Yakisoba importadora que me ha consentido de una manera súper chévere, mamalona. El próximo año tendremos, uy, sorpresas grandes, grandiosas, cosas chéveres que hay que hacer en esta poderosa bianquita. Hoy vamos a hacer la última rodada, última rodada espectacular. Hacia un lugar aquí cercano, simplemente para agradecer, ¿no? He estado en el canal, súper mamalonas escurridizcas. Mira, por ejemplo, aquí el tráfico. Déjame decirle que voy a pasar, señores, vientos. Vamos a tomar esta dirección con unas luces intermitentes. Intermitentes mamalonas en los posapiés. Posapiés también de venta aquí, pequeños humanillos de venta aquí. Le van a hacer un parototote. Y mira, ves, todos van así vueltos locos porque, ya sabes, fin de año. Y saben que malbicho sale a rodar. Poderosa mequetrepa y con grandes amigos, de verdad, grandes celebridades. Que han estado desfilando aquí en el canal. Esta es o pasarme, pero rápido o no. Eso, bichanín. Eso. Aquí vamos a ver si de este lado se puede pasar de una manera más chévere. Ok, es más segura. Este acotamiento viene más mamaloncio. O sea, más ancho. Vamos a darle a un lugar súper mamaloncio. Vamos a decir que un like por todas esas motos que vamos desfilando. Y que podemos evitar todo este tráfico tan mamaloncio. Seguramente o hay retenes o hubo accidentes. Por eso tenemos que darle y los dejo con esta postal mamaloncia escubidubidesca de malbicho. ¡Adiós! Música Música Gracias por ver el video. 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 Es un lugar donde él sugirió esta rodada, él la sugirió, él la propuso con esos términos y condiciones y es el primero en decir no, yo voy a hacer lo que se me dé la gana. Ay, ese Daniel, ese Daniel siempre siendo su cajeteadera. Vamos a ver si se dio cuenta o no se dio cuenta. Tienen que aparecer ahí en el cuadro. Ya, se dieron cuenta de que está bien Babalú de perico. Pero Babalú, Babalú, pero viene con sus dos motos, el papá y con su casco. ¿A dónde fuiste o qué? Sí, a las mías, a ver qué había. Nada más a ver qué había. Sí, a la Focalard. Ah, la Focalard. Ah, la Focalard. Qué chido. Y lo malo que lleva su compa ahí atrás. No, es que me dijo yo te acompaño. Y gracias. Ay, mi nalguita, chingado. Cómo me divierto con estos humanillos que ahí van, mira, ahí van. Todos vamos reunidos, acabamos de terminar una sesión fotográfica mamalona, escubidubidesca. La pasamos muy chido porque estábamos haciendo caras, gestos, poses extrañas. Obviamente todo eso y ese material en Instagram estuvo de súper chévere. Pero vamos a lo que sigue. Delicioso el jarrito para cerrar este video delicioso. Y mira, están platicando bichoaventuras. Están haciendo, platicando bichoaventuras. Sigan platicando, no sean falsos. Es que hay que cerrar ahorita que estamos todos aquí juntos. Daniel, ¿estás borracho? ¿Por qué no vino Estefania? ¿Sí te pegó? Oye, te estás viendo, Daniel. Es normal. Así que vamos a cerrar en este momento. Estamos aquí todos ya bien inspirados, aunque no quieran salir y se pongan contra luz. Espero que esta cámara grave bien su rostro, su expresión. Porque esos ojos dijeron unas cosas que dije, bueno, está bien. Qué bueno que está entrando al grupo, al team aquí de bicho desmadres. Y vamos a cerrar entonces, Copilota. ¿Qué tal? ¿Chido el jarrito? Sí, muy relajado. Mi gusto, muy rico. La compañía, el pesaje, todo y todo. ¿Qué tal el cotorreo? ¿Qué tal el Daniel que se pone bien celosa? Súper celosa. Dime si no es una niña berrinchuda que dices, no manches. O sea, fresa, berrinchuda, intensa y tóxica. Demasiado. De hecho, yo tengo pláticas pendientes con él. Que me pase unos tics. Porque de verdad, a él le marca Daniela Ramiro y en friega le contesta. Yo le marco y como a las mil horas me contesta. Entonces, quiero ahí una plática pendiente. Es que Daniel tiene dos motos. Qué chido. Gracias entonces por estar aquí en esta bicho aventura. Vamos con mi amigo Bin Laden. ¿Qué onda mi Bin Laden? ¿Qué tal el cotorreo que estamos agarrando aquí en este mirador? Hoy ya para cerrar esta bicho aventura del año 2020. Que nos puso una pinche revolcada sabrosa. Pues a gusto. Todo bien, relajado también. La bebida como dice ella, buena. Sin alcohol, como siempre. Sí, ya soy del equipo de Bin Laden, neta, de sin alcohol. Porque todavía ando mareadillo. Después haré un video para expresarles qué es lo que sucedió. Si a alguno le sucede y nos podemos echar la mano. Es que chido, pero este compa es la onda. Sí, pues listos para los que vengan. Tenemos unas pendientes con este compa. Una muy importante que no se realizó este 2020 por cuestiones de salud. Pero ahí está todavía, compa, la neta, esa rodadita que se va a poner súper sabrosa. Que es una rodada larga de días. Simplemente ya cuando decimos larga de días es no manches. Iba a estar bien cañona. Ok. ¿Se va a armar o no? Sí. La carnita asada. Qué chido, compa, la neta, gracias. Porque es un buen paro, una buena compañía, la neta. Y hablando de buenas compañías. Aquí obviamente está la copilota que voy a llevar mi distancia porque sí me da miedo. ¿Cómo viviste esto, esta bebida relajante? ¿La tuya se trae alcohol? Sí, mucho. ¿Mucho? ¿La pediste doble A con tres shots? Sí, porque yo de coronavirus. Así es que, fíjate qué buen concepto que trae ella. Que dice que el alcohol empieza a trabajar desde dentro de un noción. Porque no es para las manos, empieza a trabajar desde dentro y ya lo vas hasta sudando. Y al rato tu mismo sudor es como si fuera gel antibacterial. Ya estamos, muchas gracias, amiga, por estar aquí presente y bienvenida. Vamos con la niña berrinchuda, esa niña fresa, esa niña tóxica del buen Daniel. Ah, pero aguacé porque él ya tiene dos motonetas poderosas. Y no, tú dijiste a tu nalguita, a tu Estefanía, ¿por qué? Porque... Así es cierto. Si ves este video, pronto te voy a conocer, Estefanía. Y neta, esto está grabado. Pero mi buen Daniel, ¿qué tal? Que se siente tener ya dos pequeñas motonetas. Una comprada normal, pero la otra restaurada. Y llevado con su mantenimiento y su aprendizaje mamá. Pues, ¿qué te puedo decir? Es algo satisfactorio, porque lo hace uno mismo, ¿no? Vas aprendiendo y... Y vas aprendiendo. Y está chido, ¿por qué? Y está bien contento porque obviamente se bebió, mira. Nosotros un jarrito así, este compa, un jarro, no, no. Y todavía quiere otro, ¿verdad? Digo que no. Ay, uy, uy. ¿Pero por qué no sigues instrucciones, compa, hasta te perdiste? ¿Qué chingado estás pensando? ¿Qué pasa por tu cabeza? Ay, me perdí. Fueron unos cuantos metros, no, no, no. Quiero ocho. Lo bueno es que su copiloto le hace segunda. Eso es chido, mi buen Daniel. La neta, pues han sido amigos que están acompañando. Y este compa, pues fue mi primer pompita, mi primer nalguincha, el jamón de mis huevos. Y la neta, digo, pues qué chido que esté todavía aquí un año más de andar rodando en motoneta. O sea, que estamos aplicando tendencia y moda, compa. Así es. ¿Estás de acuerdo? Claro. Y bueno, vamos a ver, obviamente, para finalizar acá a este compa, que es el sobrino del buen Daniel y nos ha acompañado en otras aventuras, dicho, aventuras mamalanas, como la última que recuerdo, compa, es en ese pueblo del Tempisca en la noche. Uy, qué pinche bebito, yo estoy muy chido. Dice el Daniel que tú eres bien alcohólico, compa, ¿es verdad eso? Pues nomás una mitad de fresa, no, nada más. Y con piquetito, pero doble, triple. Dice el Daniel que es bien everybody. Dice, no, ese compa no manches, es del club. ¿De cuál club? Del club, 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 club. Porque es bien borrachado, compa. Lo que se puede porque aplicas lo de Yadira, ¿verdad? El alcohol tiene que empezar a trabajar desde adentro, ¿o qué? Claro, claro, tiene que ser el antibacterial y todo. Compa, muchas gracias por acompañarnos y ser parte de esto de venir a la Zana Orange. Imagínate qué nivel de nalguita es también del Daniel para prestarle la Zana Orange en carretera. Otro rollo. Ese Daniel anda con un regreso, compa. La neta, súper chido. Así que recuerda seguirme a través de mis redes sociales como Facebook e Instagram. Ya sabes que el tiempo es un recurso no renovable. Recuerda que hoy simplemente será un recuerdo para mañana. Si no lo sabías, ahora ya lo sabes, pequeño, un manillo. ¡Salud! ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!